¡Suscríbete al canal! ¿De qué forma este acontecimiento influirá en las relaciones entre China y América Latina? Por otro lado, también este año varios países latinoamericanos han celebrado elecciones generales. ¿Qué tendencias se han observado a partir de estos procesos electorales? En nuestro programa de hoy ponemos enfoque en el continente latinoamericano. Y para ello tenemos como invitado al señor Yan Jin, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de los Institutos de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China. Hola señor Yan, gracias por acompañarnos en diálogo. Gracias a usted y con mucho gusto. Gracias. Bueno, sabemos que el año 2018 es el año de elecciones para varios países latinoamericanos. Cuba, México, Colombia, Costa Rica han celebrado las elecciones, así como en varios otros países también. ¿Qué tendencias ha observado a partir de estos procesos electorales? ¿Y cuáles cree que son los puntos destacados en las elecciones? Bueno, como usted ha mencionado, este año digamos que es un año muy importante para América Latina, porque digamos que es un año electoral, o sea, un año de elecciones. Como conozco hasta ahora se han celebrado las elecciones presidenciales y legislativas en varios países, por ejemplo Costa Rica, Cuba, México, Colombia y Venezuela. Para este final de este año también se celebrará la elección presidencial y legislativa en Brasil. Además tenemos que considerar la importancia política de Venezuela y Cuba en el mapa político de América Latina. Entonces, digamos que, no voy a exagerar, pero yo creo que este año será un año de punto de inflexión para América Latina. Y cuando analizamos los resultados de las elecciones ya terminadas, yo creo que hay dos características muy importantes. Uno es que parece que la fuerza izquierdista está ganando los terranos de nuevo, porque durante los últimos años hubo un fenómeno que es la debilitación de la fuerza izquierdista. Por ejemplo, en Brasil y en Argentina las fuerzas izquierdistas perdieron las elecciones. Pero para este año, cuando a México, el conocido, el famoso líder López Obrador ha sido elegido con éxito como presidente. Además de eso, también la alianza que lideró el señor López Obrador ganó una simple mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Además de eso, también ganó las posiciones importantes. Por ejemplo, el alcalde de la ciudad capital, que es la ciudad de México, también cuatro gobernadores de estados locales. Hay otra característica que es que sigue permaneciendo la voluntad de cambio del pueblo de América Latina. Durante años pasados, el pueblo, la economía latinoamericana no ha experimentado crecimientos muy satisfechos y había muchos problemas sociales, por ejemplo, conflictos, la violencia, criminales, etc. Entonces, el pueblo latinoamericano parece que está buscando nuevas figuras para buscar soluciones o salidas de estos problemas. Claro, ahora en América Latina el pueblo latinoamericano parece que presta más atención al desarrollo económico en vez de prestar atención a los debates entre la izquierda y la derecha. Entonces, en cuanto a la economía de América Latina, ¿qué observación tiene? ¿Cómo es la situación actual de la economía de este continente? Sin ninguna duda, cómo mantener el crecimiento económico constante y permanente en esta región es el tema que presta más atención tanto los gobiernos y el pueblo latinoamericano. En los últimos años, como he mencionado, la economía en esta región estaba creciendo, pero a un ritmo bastante bajo, digamos que aunque estaba recuperando, pero en algunos países incluso ha experimentado recesiones, o sea, crecimiento negativo. Generalmente, yo creo que este año la situación de crecimiento económico no es muy optimista, porque estamos sufriendo un aumento de proteccionismo comercial y económico en todo el mundo. algunos países en esta región con bases económicas no muy sólidas, o sea, está sufriendo inestabilidad política, quizás va a enfrentar con desafíos y dificultades de crecimiento, o sea, de desarrollo en el futuro. Según el último informe del FMI, las pronósticas de crecimiento económico para América Latina en este año han bajado desde 2,8% hasta 1,6% y 2,6%. Entonces, yo no soy muy optimista de la situación económica especialmente, pero yo creo que estaría recuperándose poco a poco. Sí, al mencionar la situación de América Latina, yo creo que hay que hablar también de un factor importante, que es el vecino potente de este continente, Estados Unidos. Hemos visto que después de asumir la presidencia de Donald Trump, la política de Estados Unidos hacia América Latina ha experimentado un ajuste. Entonces, para usted, ¿cómo parola estos ajustes de la política de Estados Unidos hacia América Latina? Todo el mundo reconoce que Estados Unidos siempre ha sido un factor exterior muy importante para el desarrollo de América Latina. Y las administraciones anteriores de Estados Unidos veían a América Latina como su patio trasero. Mientras tanto, América Latina durante mucho tiempo ha sido y hoy sigue siendo la primera fuente de inmigraciones para Estados Unidos y el segundo socio comercial de Estados Unidos. Pero, sin embargo, al tomar su poder presidencial, Donald Trump ha adoptado, como usted ha mencionado, una serie de medidas y políticas no muy amistosas, o sea, mejor dicho, hostiles, contra América Latina. Por ejemplo, esta característica es bastante evidente en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba. Al tomar su poder presidencial, Donald Trump, la administración de Donald Trump ha dejado de mantener contactos ni políticos ni económicos con Cuba. Pero, para usted, ¿ha habido unos impactos grandes y fuertes este ajuste de la política de Estados Unidos hacia América Latina en este continente? Por supuesto, las políticas de Donald Trump, seguramente el futuro sigue afectando a América Latina en todos los sentidos. En el ámbito de economía, creo que el crecimiento económico de América Latina va a ser más difícil, especialmente la recuperación económica. Por ejemplo, las políticas de Estados Unidos hacia América Latina, por ejemplo, la política de Estados Unidos hacia América Latina en todos los sentidos. Yo creo que todos estos factores son muy negativos para la recuperación económica de América Latina. El segundo aspecto es que yo creo que la historia también ha demostrado que cuando las administraciones de Estados Unidos adoptan una medida hostil contra la América Latina, siempre va a despertar el nacionalismo y un sentimiento antiestadounidense. Yo creo que en algún sentido, digamos, que la victoria del señor López Obrador en México también se debe a las políticas de Donald Trump. Exacto. Y en tercer lugar, yo creo que las políticas de Donald Trump van a hacer que los países estadounidenses se reúnan de nuevo. Todo el mundo sabe que América Latina es una región con mayores o menos de organizaciones de integración. Sin embargo, durante mucho tiempo ha sido una región de menor nivel de integración. Entonces, yo creo que las políticas de Donald Trump van a acelerar este proceso de integración en esta región. El último aspecto, yo creo que quizás los gobiernos en esta región comienzan a pensar nueva superioridad diplomática. Anteriormente, la mayoría de los países estadounidenses tomaban Estados Unidos como superioridad diplomática. Pero hoy en día yo creo que ya comienza el proceso de una diversificación, digamos, diversificación diplomática. Muchos países ya están mirando hacia la zona Asia y Pacífica, especialmente hacia China. Sí, efectivamente. Y en estos últimos varios meses, Estados Unidos está provocando de forma unilateral disputas a la acelerarías a nivel mundial. Como vecino, en América Latina, ¿cree que estas medidas a la acelerarías también han dejado impactos o están afectando a los países latinoamericanos? ¿Cuáles son los países más afectados de esta política de Estados Unidos? Sí, yo, ante todo, quería hablar un poco sobre las políticas de proteccionismo comercial y económico de Donald Trump. Creo que últimamente Estados Unidos ha acusado a varios países, por ejemplo, China, México, Japón, Corea del Sur, etc. Incluso a su aliado, la Unión Europea, de que el orden, o sea, las reglas comerciales y económicas de hoy en día, actuales, ha sido injusto para Estados Unidos. Yo creo que estas acusaciones no tienen fundamento o también carecen de lógica. Porque todo el mundo sabe que el orden comercial, económico y financiero de hoy en día, ha sido diseñado y ha sido fundado principalmente por el mismo Estados Unidos. La historia también ha demostrado que normalmente en las fricciones comerciales no habrá ganadores, sino perdedores. Entonces, digamos que hay un mundo de nivel tan alto de globalización, no creo que América Latina pueda sobrevivir a estas pérdidas. Yo creo que México será el primer país que será afectado por las políticas económicas de Donald Trump. Como todo el mundo sabe que Estados Unidos ya adoptaba la política de añadir los aranceles para productos, especialmente para aluminio y acero fabricados en México. Yo creo que eso va a suponer unos impactos muy negativos para los principales pilares económicos industriales de México. Y va a hacer daños también a la cadena de producción de acero y aluminio en México. Va a dejar a muchas personas sin paro. Aunque Brasil y Argentina han recibido el tratamiento de extensión de estos aranceles. Pero yo creo que en un futuro no muy remoto, estos países también van a sufrir pérdidas, digamos, colaterales de sus políticas. Efectivamente. Y estas medidas unilaterales de Estados Unidos también provocó fricciones comerciales entre China y Estados Unidos. Estados Unidos ha impuso aranceles en contra de muchos productos exportados desde China. Y como respuesta China también impone aranceles a muchos productos de Estados Unidos. El resultado es que ahora China importa mucho menos productos agrícolas de este país norteamericano. Y mientras tanto, ahora China está importando más productos agrícolas desde América Latina. Es un cambio notorio después de esta fricción comercial. A corto brazo, esto aumentó la exportación del continente del año americano. Pero a largo brazo, ¿cree usted que esta fricción comercial entre China y Estados Unidos simboliza una oportunidad o un desafío o riesgo para la migratina? Parece que a corto brazo los países latinoamericanos pueden beneficiarse desde las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos. Pero yo creo que va a sufrir también a largo brazo, creo que va a sufrir América Latina por las políticas comerciales de proteccionismo y unas fricciones comerciales duraderas. En primer lugar, yo creo que todo el mundo sabe que China ha sido el segundo socio comercial de América Latina. Incluso el primer socio comercial de ciertos países en esta región, digamos que una vez debido a las fricciones comerciales, comience a desacelerarse la economía de China, por supuestamente China va a reducir las importaciones de commodities. Sin embargo, la minería latina ha sido la principal fuente de importación de commodities para China. Entonces, en este sentido, por supuesto, la minería latina va a sufrir. Además, yo creo que habrá posiblemente habrá una suba de tipo de interés en Estados Unidos. Por eso, bajo esta situación con los aumentos de políticas de proteccionismo comerciales, muy posiblemente que los inversores, o mejor dicho, las inversiones extranjeras, no se atreven a invertir aún más en América Latina. Entonces, este sería un gran golpe para los países en esta región con grandes necesidades de financiación. Entonces, a resumir, creo que los beneficios a corto plazo para la minería latina serán mucho menos en comparación con los riesgos a largo plazo. Claro. La historia ha demostrado que el libre comercio es beneficioso para todos. Si uno provoca fricciones comerciales y toma medidas de proteccionismo y unilateralismo, eso sin duda va a causar pérdidas para todas las partes. Eso no hay ninguna duda. Entonces, hemos visto que a lo largo de este año ha habido muchos cambios políticos en América Latina. ¿Y cree usted que, en cierto sentido, estos cambios políticos de este continente va a dejar influencias a las relaciones entre China y este continente? Por supuesto. Usted, como he mencionado anteriormente, en este año tan importante de elecciones para América Latina, algo ha cambiado, pero algo sí que permanece. Yo creo que este cambio político de situaciones políticas en América Latina, por supuesto, va a causar incertidumbres políticos en esta región. Pero yo creo que ningún país en esta región se olvidará de sus aspiraciones originales, que es buscar cooperaciones basando sobre beneficio mutuo y ganar-ganar. Sin ninguna duda, yo creo que con el desarrollo y los avances de relaciones entre China y América Latina, casi todos los países ya se dan cuenta de que China ha sido un factor muy importante para el desarrollo económico de América Latina. Además de eso, yo creo que todos los partidos políticos en esta región son pragmáticos. No importa cuál es el partido gobernante, con el desarrollo de relaciones políticas, económicas, culturales entre China y América Latina, va a adoptar una postura de cooperación con China. Claro, yo estoy de acuerdo de que es posiblemente que durante este proceso de gobernación habrá dificultades pequeñas o desafíos grandes. Pero yo creo que lo importante es que ambas partes toman una postura de diálogo, de comunicación, de políticas. De esta manera, yo creo que todos estos problemas pueden resolverse finalmente. El 21 de agosto, el ministro de Relaciones Exteriores de China y consejero de Estado, Wang Yi, firmó un comunicado en Beijing junto con su homólogo salvadoreño, Carlos Castaneda. Según dicta el comunicado, a la luz de los intereses y el deseo de ambos pueblos, la República Popular China y la República del Salvador deciden otorgarse, a partir de la fecha de suscripción del comunicado, el reconocimiento mutuo y establecer relaciones diplomáticas a nivel de embajadores. Los dos gobiernos acuerdan desarrollar los lazos amistosos entre ambos países sobre la base de los principios de respeto mutuo, la soberanía e integridad territorial, no agresión, no intervención de uno en los asuntos internos del otro, igualdad de beneficios recíproco y coexistencia pacífica. Al reconocer el principio de una sola China y establecer relaciones diplomáticas con China sin precondiciones, El Salvador se une a la mayoría de países del mundo. Ahora son 178 los países con relaciones diplomáticas con China. Esto demuestra que aceptar el principio de una sola China es la elección correcta, en línea con las leyes internacionales, y que es una tendencia irreversible. Con su gesto, El Salvador se convierte en la tercera nación centroamericana en establecer lazos con la República Popular China, tras Costa Rica y Panamá. A principios de año, Burkina Faso y la República Dominicana también reconocieron la República Popular China, estableciendo a su vez relaciones con este país. Hablar de las relaciones entre China y América Latina, yo quiero mencionar un aconecimiento muy importante, recientemente ocurrió, que es el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y El Salvador, el día 21 de agosto. Quería invitarle a explicarnos un poco sobre las relaciones comerciales existentes entre los dos países, y qué tendencia de cooperación cree que va a haber después del establecimiento de relaciones diplomáticas. Bajo estas circunstancias de proteccionismo comercial, obviamente con el establecimiento de relaciones diplomáticas entre El Salvador y China, parece que los países latinoamericanos han mostrado una postura, o sea, una fuerte voluntad de desarrollar aún más la relación con China. Sin ninguna duda, durante los años pasados, según las estatísticas, el volumen comercial entre China y El Salvador se encuentra más o menos 889 millones de dólares. Digamos que aunque El Salvador ha sido un país menos desarrollado, especialmente con una industria menos desarrollada, pero cuenta con una fuerte demanda de importación de productos, por ejemplo, productos textiles, automóviles, zapatos, aparatos electrónicos, etc. Efectivamente, durante los últimos años, varios políticos importantes, o sea, figuras políticas importantes en El Salvador, ya lanzaban los llamamientos de que hay que acercarse a China. Además, en el ámbito de comercio y economía, muchos hombres de negocios estaban pendientes de las tecnologías avanzadas, pendientes de los capitales chinos. En este sentido, digamos que el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y El Salvador corresponde a las tendencias de esta época, corresponde a los intereses nacionales de El Salvador, también corresponde a la voluntad del pueblo, y seguramente va a traer beneficios y dividendos para el pueblo salvareño. Además de eso, creo que en el futuro, la cooperación y colaboración económica, cultural, política entre estos países sería fructífera, estoy muy seguro de esto. En un interpado de dos años, ya ha habido tres países centroamericanos que han establecido relaciones diplomáticas con China. Bueno, entonces, ¿cómo explica usted este corriente de establecimiento de relaciones diplomáticas con China en el continente centroamericano? Durante mucho tiempo, América Central ha sido, digamos, llamado bloque diplomático muy importante de Taiwán. Sin embargo, durante los últimos años, varios países, tales como Panamá, la República Dominicana, también esta vez El Salvador, han tomado las decisiones políticas determinadas a romper la llamada relación diplomática con Taiwán. Y optaron por establecer relaciones diplomáticas con China. Creo que el factor más importante consiste en que este principio de una sola China es universalmente reconocido en esta región. Todos estos países ya se dan cuenta de que el principio de una sola China corresponde a las tendencias de esta época, corresponde al consenso de la comunidad internacional. Y va a traer beneficios tanto al gobierno como al pueblo. Yo creo que estoy seguro, tengo toda la confianza de que con el avance y desarrollo de relaciones bilaterales entre China y Latina, seguramente habrá más países en este sentido abandonar la autoridad de Taiwán y optará por establecer relaciones diplomáticas con China. Y con sus participaciones en la gran familia de cooperación integral entre China y América Latina para construir conjuntamente con la parte de China una comunidad de destino común para la América Latina y para China. Sí, recordamos que en la segunda reunión ministerial del foro de China-CELAC que se celebró a comienzos de este año en Chile, se aprobó una declaración especial sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta. China ha expresado su voluntad de cooperar con América Latina para construir la Franja y la Ruta para fortalecer las cooperaciones entre las dos partes. Entonces, hasta ahora, ¿cómo es la reacción de los países latinoamericanos frente a esta iniciativa de China? ¿Y de qué forma cree que China y América Latina pueden avanzar sus relaciones con base en la iniciativa de la Franja y la Ruta? Bueno, este año, el año 2018, ha sido el quinto año desde que China propuso la iniciativa de una Ruta y una Franja. Durante los últimos cinco años, aunque América Latina, como una región demográficamente muy lejos de China, ha mostrado una fuerte voluntad y mucho interés y participa activamente en esta iniciativa. La declaración especial, como usted ha mencionado, oficialmente ha confirmado la participación de América Latina como una parte interesada en la, digamos, una extensión natural de la iniciativa de una Ruta y una Franja. Hasta hoy, China ha firmado un convenio de cooperación entre varios países, con Panamá, con Trinidad y Tobago, con Antigua y Barbuda, con Surinam y con Bolivia. Yo tengo toda la confianza de que dentro de este año habrá más países que firmarán un convenio o un memorándum similar como esto con China para participar activamente en esta iniciativa. Yo creo que la razón principal por la cual los países latinoamericanos han mostrado una voluntad tan fuerte para incorporarse en esta iniciativa, porque ellos se dan cuenta de que bajo las cooperaciones entre América Latina y China, dentro del marco de la iniciativa, puede ofrecer una nueva plataforma tanto para América Latina como para China. Y va a traer muchas nuevas oportunidades para el acoplamiento de las estrategias de desarrollo entre ambas partes. O mejor dicho, en unas palabras, va a inyectar una energía positiva para la cooperación integral entre ambas partes. Y estoy seguro de que seguramente va a ofrecer un nuevo punto de crecimiento para la cooperación bilateral. Sí. Además, yo creo que también existe una coincidencia entre China y América Latina para cooperar aún más, para enfrentar la aumentada proteccionismo y unilateralismo que está ocurriendo en el mundo. Por supuesto. Sí. Muchas gracias, señor. Gracias por su comentario. Gracias a usted. Bien, amigos, así concluimos esta emisión de diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGDN en español. Hasta la próxima emisión. Gracias. 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 Gracias.